¿Cómo se basa el sistema de clasificación y un sistema de entrada? Nos estamos basando en unos sistemas que están montados por grandes corporaciones, que establecen un sistema de clasificación, un sistema de entrada, y que realmente lo que está haciendo es darle un peso al continente más que al contenido. Si yo tengo dinero, me publicas mi artículo, y si no lo tengo, no me lo publicas. Pero a lo mejor era mejor el mío, el del que no tengo dinero, que el del que tiene. Sí, hay obsesión por publicar, pero yo pienso que es necesario también un cambio de chip, de que hay que publicar más, pero en equipo, con tus colegas, con tus estudiantes. Para mí los editores de revistas científicas en España, todos son héroes, sea que cobren o sea que no cobren. ¡Gracias!